Muy buenos días a todos y nos encontramos aquí en la previsora y vamos saliendo ya al parque de Yare vamos a ir por la avenida Casanova, vamos a conectar con el cafetal, yendo por las Mercedes para luego caer en el parque de Yare vamos a celebrar el primer viceencuentro futbolero de viceactivo a disfrutar nuestro encuentro y aquí vamos todos vamos a ver a tres goles y después el otro de los árboles Bueno, ¿cómo están todos? Aquí estamos en el Parque Yares Estamos organizando lo que son los grupos de los equipos y bueno, aquí nadie es futbolista aquí somos todos unos pros del balón y bueno, unas imágenes de las copas de esta primera edición El el porqueyo camina el torno, ven Marca, marca, marca banget, ven ¡Gracias! 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 ¡No hay, no hay! Con el partido, bueno, compartir aquí en el Parque El Llanes, Macaracuay, con la gente de Visaventura, Viciactivo, disfrutando. ¿Te sientes cansado? ¿Piensas que estuvo movido el partido? ¿Estuvo relajado? ¿Qué opinas? Bueno, un poco cansado, pero luchando por el triunfo y queremos la revancha. ¿Aquí va un buen día entonces? Claro, seguro. ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Ustedes cuantos juegan en el otro? Bueno, juegan en el otro. Aquí me encuentro con Ezequiel, a ver, Ezequiel, ¿qué tal el primer juego? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué perdimos? ¿Qué pasó? Porque ellos son tramposos. No estaban haciendo trampas. Bueno, nos ganaron porque son buenos jugando fútbol. No, a ver, a ver, a ver, ¿qué tal te pareció el juego a ti? ¿Fue fluido? ¿Cómo estuvo la pelota? ¿Desinflada? ¿Muy inflada? Sí, rebotaba bien. Rebotaba bien. ¿Cuántos goles anotaste? Bueno, uno. Bueno, entonces ahorita viene otro juego, ¿no? Otro partido, ¿no? Sí, voy a dejar otro uno. Claro. ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos la copa de entrega a los ganadores del primer viceencuentro futbolero de Viste Activo. ¡Sí! 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 ¡Sí!